En un acto que seguramente tiene muy molestos a los líderes del Movimiento de Regeneración Nacional, el diputado federal morenista Porfirio Muñoz Ledo sostuvo una reunión con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. En este encuentro, donde imperó el respeto mutuo, el morenista y el titular del INE dialogaron sobre la situación actual que se vive en México en materia electoral y coincidieron en su preocupación por los señalamientos recibidos por este organismo. Cabe recordar que Morena se ha lanzado en contra del Instituto Nacional Electoral al no permitir candidaturas de personajes de dudosa moral, algo que no ha gustado al partido Vino Tinto, que incluso ha amenazado con usar su mayoría en el Congreso y en el Senado para desaparecer a este instituto. El encuentro de Muñoz Ledo con Lorenzo Córdoba demuestra que no todos en Morena avalan los ataques contra el INE, por lo que todavía en el partido Vino Tinto hay actores pensantes que ponen por delante el diálogo y dejan de lado los ataques. En los próximos días seguramente vendrán una serie de críticas de morenistas recalcitrantes contra Muñoz Ledo, que en los últimos meses ha lanzado fuertes señalamientos contra la manera de actuar de su propio partido. Mientras esto sucede, Morena continuará lanzando golpes contra el Instituto Nacional Electoral a fin de ejercer presión hacia este organismo de cara a las elecciones del 6 de junio. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.